Para combatir la inmersión de insectos, RAID desarrolló la tecnología más revolucionaria. Combinada con un dispositivo que flúa de forma automática atacando... ...moscas, mosquitos, hormigas, cucarachas. Solo RAID podía lograr proteger todos los rincones de tu hogar de forma continua. Nuevo RAID Automatic, el arma más poderosa multi insectos. Los mata bien muertos. Protege a tu familia.